Hola, espero que te encuentres muy bien. En el video de hoy te voy a mostrar cómo preparar jabón en polvo para lavar ropa no tóxico. Para prepararlo solo vamos a necesitar cuatro ingredientes. El primer ingrediente es bicarbonato de sodio. El segundo ingrediente es carbonato de sodio. El tercer ingrediente es sal de Epsom. Y el cuarto ingrediente es sal de mar o sal rosada. Medidores, una cuchara de madera como esta. Y por supuesto el envase en donde vamos a colocar el jabón en polvo. Uno como este, en el que puedas hacer este movimiento para mezclar todos los ingredientes. Ok, comencemos. ¡Suscríbete al canal! Espero que te haya gustado esta receta. Déjame saber en los comentarios si la preparaste y qué tal te fue lavando tu ropa. Que tengas bonito día. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!